Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor Mi culpa lo dije, es por mi culpa, señor Bebida en tu memoria, aroma tierra, agabezón Yo soy la que le gusta este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Gota, 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 gotita de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero A mi pechuga mezcalito, mezcalito de maguey A todo más mezcalito, para todo bien también A mi pechuga mezcalito, mezcalida de maguey A todo más mezcalito, para todo bien también Y a la Virgen de los Reineros, el Santiago Matatlán, Oaxaca. A la Madre Tierra, por su beneficio. A la Madre, por su beneficio. A la Madre, por su beneficio. A la Madre, por su beneficio. Para todo mal mezcalito, para todo bien también Cantaba llorar, cantaba llorar, cantaba llorar 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 Gracias. Mezcal es a hermosa tradición de México el estado de Oaxaca